Yo creo que Veta, tú no puedes ya decir nada, vergüenza te daría, vergüenza te daría. Mire, no, no, lo primero que le tengo que decir es que me parece una falta de respeto, Tony. Que baile, mire, actúe, cante, pero lo que más me encantó es que saque la lengua. ¡Qué impresión! No, no, quería empezar con eso de falta de respeto porque la verdad es que es magia lo que usted está haciendo. O sea, realmente nos tenía todos aquí así con la boca abierta. Se nota el trabajo, toda la experiencia que tenés. Veo ya todo lo que decís. Ya, 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 de todas maneras. Ahorita lo ves así, lo abraza, ahorita lo ves. Osmelito, te veo como con ganas si te salen los letreros. Cuéntanos, Osmel. Cuéntanos, Osmel, ¿qué opinas? Creo que no vengo mañana. ¿Cómo? Mañana vayas chico. Mira, espérate. Yo me voy a vengar por ti. Tony, en tu presentación he observado una serie de fallos técnicos que no puedo dejar de pasar por alto. Mira para allá. Mira para allá. A ver. Tu coreografía careció de fluidez. Ajá. En tus movimientos, la transición entre tus pasos fue abrupta y poco natural. Es que lo sabía. Yo sabía. Te insto a que trabajes en la precisión de tus movimientos para lograr una presentación más fluida y profesional en el futuro. Además, además, el dedo miñique no lo pusiste estirado como debes ser. Es que se me agarró todo el dedo. Te amo. Con esta crítica destructiva nos vamos a una pausa y regresamos. Y Camila, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias por todo. Sí, bravo para Camila. Bravo, 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 bravo. Bravo, bravo.